...reparación histórica y tenemos en el móvil a quien el viernes llegó finalmente, pero con justicia, la conducción de intrusos, programa que ha hecho históricamente. Así que tenemos para saludar a la señora Marcela Tauro. Todos somos Tauro. ¡Marcelita! ¡Guay, guay! Y a su lado, Marcela. ¿Cómo andan? Bueno. Ay, Regia. Chicos, les digo una cosa, se me está por ir, porque eso de reparación histórica me parece que a muchos no les gustó. No, ¿por qué? No, 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 no. Vamos a decir que me voy. Como todos se quieren ir del móvil, yo empiezo yéndome. ¡Dios, Marcela! ¡Dios, Marcela! En la historia de reparación histórica. ¿Qué hacen, Marcela? Gracias. ¿Cómo les va, chicos, chicas? Bien, estamos contentos. Bueno, todos unidos por lo mismo, por esa alegría. Unidos por Marcela. Cauta. Cuando el viernes se abrió esa puerta y saliste vos vestida de blanco, impecable, ahí, preciosa. Y bueno, y finalmente un día condujiste intrusos después de más de 20 años que estuviste, que estás en ese programa. Sí, sí, la verdad, mira, fue maravilloso, mágico y, viste, la verdad que sentí, me emocioné mucho porque la repercusión de los colegas y de mis compañeros y colegas y básicamente eso, sentí, viste, el apoyo, estaban más felices que yo. Entonces dije, bueno, habla de que hice las cosas bien, ¿entienden? Porque si no, desde, viste, los productores, las chicas de maquillaje, vestuario, todos bajaron a darme el aliento. Bueno, nos contaron eso, que en el canal había mucha emoción, nos contaron que toda la gente de América, quienes conocemos tanto, compañeros de tantos años, estaban genuinamente emocionados. Pero queremos compartir con la gente un resumen de la conducción de Tauro al frente de intrusos del viernes, mirá. ¡Hola, mi equipete! ¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, gracias por estar acá. Bueno, es un día especial hoy porque me tocó. ¡Bravo! ¡Eso! ¿Saben qué, Flor? Le mandamos un beso hasta en Uruguay, le va a ir todo bárbaro, el lunes está acá, por supuesto. Pero bueno, hoy vamos a tratar de no hundir al barco. Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a informarte, porque tenemos de todo. ¿Qué pedí yo hoy para mí? ¿Pediste, Marcela? ¿Qué pedí? A mi amigo. Te pedí de todo, Héctor. Pedí de todo, pero me dieron algunas cosas. Perdón, no vendí el cuerpo. ¡Una locura! ¡La ropa, Héctor! Gracias, los quiero... Y después vamos al móvil y después quiero hablar porque estoy emocionada por la alegría que ustedes me transmitieron de que yo esté hoy acá. Así que, después del móvil, porque se nos va, si no. Sí, sí. ¡Guido Casca! ¡Ah, lo tuve Guido! ¡Qué lindo! ¡Es el móvil! ¡Lo tuve Guido! Sí, Pauli. Vos sabés lo que me costó, ¿no? Que contá, Marcela, lo que te pasó, porque casi, que casi se te baja a último momento. No, no te puede hacer eso. No, casi, sí. ¡Pobre! Tremendo. Sí, pobre, porque tenía que hacer una nota acá y se iba a grabar, además. Y tenía, estaba pautada yo una nota, el grabado acá en la radio. Estamos en la radio, acá en las 100, no está todo dicho. Hermosa. Y, bueno, me dice, en el día, el viernes, me dice, Marcela, no voy a poder grabar. Y entonces yo estaba sonriendo al aire, pero se me caían las lágrimas, lo presioné, pobre. Entonces se sintió re mal y, bueno, con la producción de intrusos y acá la producción, acá Facu y demás, arreglaron como para... Dijo que llorarás como Agustina Cherry, que se te escapan las lágrimas así, saltan, saltan, saltan. Parece que soy muy llorona. Sabés que yo no me doy cuenta, Cari, pero dicen que cuando lloro es como que... Es un recurso que tengo que usar más seguido, porque dice que se conmueven todos. Marcela, también dice que cuando lloro se conmueve, así que... ¿Llegaste a la conducción para quedarte? No, no lo digo para quedarte con el lugar de Florencia, por supuesto que no, pero tal vez, ¿por qué no? Para reemplazarla, ¿no? De aquí en adelante, así lo necesite. Me parece que lo hiciste muy bien, que estás a la altura sin ningún lugar a duda. Nunca dudé de eso, pero bueno, el canal confía en vos ahora. ¿Y qué pudiste hablar de acá futuro? No hablé, Marian. Te digo la verdad, o sea, hablé con el día ese, me llamaron después para decirme que les gustó, que estaba contento, pero no volví a hablar. No me lo plantee, yo como que lo tomé como un juego, como bueno, voy a jugar y voy a demostrar. El desafío era, como dije, no hundir el barco. Y con eso estoy tranquila y feliz. Es un estresazo. Adrián, Rodri, chica. Es otra presión. Leer los PNT que uno no está acostumbrado, es otra presión. Te digo, el sábado estaba que me había destruido, como si me hubieran pasado un camión por encima. Sobre todo romper el hielo, más allá de que eso después en la repetición, en la costumbre adquirís ese oficio. Bueno, romper el hielo. Y sobre todo, me parece que había una carga emotiva importante por lo que es el programa, por un lugar que tal vez esperaste en otras ocasiones, por lo que fue tu salida de intrusos en el momento de la ruptura con Jorge. Me parece que se jugaba una carga afectiva, emotiva, que también te iba a jugar los nervios. ¿Es obvio o no? ¿Por qué? ¿Cómo no? Obvio, sí, sí, por supuesto. Y también sentí y entendí que fue el momento justo, chicos. Claro, claro. Yo antes no estaba preparada para conducir. ¿Viste? Antes estaba mi ego, ya lo dije, pero el ego era, ¿viste la cosa de ego que tenés que ser vos? No, yo en realidad no me había tocado porque la verdad no lo sentía acá. No estaba preparada, no me interesaba. Era hora, era el momento. Era hora, no sé si me interesa, digo, era hora, es como me vio plantada, estoy plantada de otro lugar, estoy más tranquila, lo disfruto. ¿Le mandó mensaje Florencia? Bueno, era este el momento. Sí, con Florencia hablamos, sí, 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 me tiró la mejor. ¿Y Jorge Rial te llamó, Marce? Ay, Luli. No, no me llamó. Luis. Luis tampoco, no, 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 Luis tampoco, pero a Luis me lo cruzo todo el tiempo en el canal. Marce, ¿y la familia? No, a Luis me lo cruza, es como si... Tu madre, Juan Cruz, ¿qué, qué, qué, Martín? Martíncito. La mamá no daba más, claro. Bueno, Martín estaba ahí, Martín vino, Martín estaba en el piso, pero no se quiso mostrar. Mi hijo le decía recién a Guali que Maite se comunicó para mandar un, que me mande un video, porque no podía faltar al colegio ese día. Y por otro, y no llegamos a pasar el video porque no llegó a mandarlo en el aire, en el momento del aire, cuando estábamos en el aire. Por un lado yo le decía que fue mejor porque me hubiera puesto a llorar, ¿entendés? Me hubiera generado una presión doble. Pero está bueno, Marce, eso que sí me parece. Pero me manda un mensaje divino, Juan Cruz. Esto que hablas del ego y de que te encuentras en otro lugar, porque yo considero que no todo el mundo tiene que ocupar ese mismo lugar, o digo, se puede ser una buena segunda, lo digo con respeto, y brillar igual en eso que se hace. Sí, y yo lo dije, ¿eh, Karen? Claro, porque si no, es como que hay una exigencia, si no logras eso, no sos nada. Durante años yo dije que yo soy una buena segunda de Jorge. Que está bueno que estás diciendo. No, yo siempre dije eso. Yo en años anteriores he dicho, yo soy una buena segunda de Jorge, porque lo sentía, evidentemente, hasta lo habías decretado, te digo, evidentemente. Pero, Marce, en algún momento cuando hacía la conducción, Jorge, vos hiciste en un momento como una conducción, ¿o no? En un momento hiciste una conducción. No, Adri, vos te acordás. Con Adri, ¿no? Con Adri, me recuerdas. Es verdad, una vez lo hicimos juntos, y después un verano, cuando cerrábamos el programa, yo la agarraba a Marcela de la mano y nos despedíamos. Sí, siempre. Eso lo hicimos un verano en que Jorge no estaba, digamos, en complicidad con la producción. Bueno, Adri, vos siempre fuiste muy generoso. Con Anite, con Julián, con Visea, saludábamos al final juntos, pero bueno, una vez sí lo hicimos juntos, y para nosotros, para mí había salido divino, pero bueno. Claro, ¿y cómo quedó Marce? Nos divertimos, por lo menos. ¿Cómo quedó Marce tu relación con Jorge Real? Mirá, yo no estoy enojada, Mariana. La verdad que no, o sea, salvo a esa vez que me hizo, que también lloré. Estamos acá en la radio. Yo también. Y a razón, Guido. Yo llorona, está bien, hay que sacar, hay que sacar. No, lo que pasa es que no lo había visto, abro un portal y lo leo, y la verdad que me dio, viste, yo cuando me enojo me puedo agarrar por la locura de enojarme y de ciertas barbaridades, o por llorar. ¿Pero no volviste a hablar entonces nunca más? No, no tuvieron, digo, porque una relación de tantos años trabajando. Sí, sí, después de eso me escribió. Después de eso me escribió. La verdad que nosotros, Marce, queríamos charlar un ratito con vos antes de cortar saludarte, porque la verdad que vos sabés lo que te queremos, más allá de esta situación. La verdad que para mí es una emoción muy grande que vos hayas estado ahí, porque te lo merecés, te lo merecés, te lo merecés de todo corazón, de todo corazón te merecés ese lugar. Y que a partir de ahora, cada clase que reemplazara a alguien, este es ahí vos, Marce. Mira, Adri, y a todos, ya con esto, con tu emoción, la emoción de, bueno, el chat paralelo dije, estaba en un fallo de violencia porque todos me tiraron la mejor onda. Las flores de la calabrón. No, la peor. Era Susana Jiménez, Marcela. Las flores de la calabrón. El ramo. Qué divina Marina. ¿Viste el ramo de calabrón? Tremendo. Un amor, un amor. Un amor, bueno, y lo digo de corazón, si no, ustedes saben que falsa no soy. No. No, a mí me, yo con eso ya estoy hecha, ¿entendés? Polino Chocho también. Porque eso es lo que noté. Sí. Sí, Polino Chocho. Auténtico. El sábado salimos en la radio. El sábado fue en la radio. Hasta gente con que yo no tengo demasiado trato me ha llamado, me ha manifestado su alegría porque pasó esto. Entonces ya estoy, después que sea lo que tenga que ser. Bueno, ustedes saben que mi idea es hacer dentro de un poco un programa espiritual. Que sea lo que tenga que ser. Que sea que tú, que tenga que ser. Marce, la emoción. Lo mantenemos bárbaro, no me digan. La emoción, el orgullo y justicia de ese momento, de ese lugar y el aplauso porque te queremos. Marcela Tauro. Gracias, chicos, los quiero. Gracias, gracias. Gracias a la gente de América. A Javier Cerfoglio también. A Cerfoglio también. Gracias, Marce. Gracias, Wally. Cerfoglio, Cerfoglio. Un beso grande para la Tauro porque...